Empezamos un día en el mall, por supuesto, con todas las noticias calentitas de la farándula. Y vamos a iniciar con Patricio Quiñones, quien es un bailarín que la está rompiendo internacionalmente. Ustedes se preguntarán de repente, porque no está polémico, quién es. Bueno, él fue ex de Milet. Él estuvo en un podcast, hizo unos comentarios acerca de cómo, si tú estás en una alfombra roja, no es un logro para tu carrera. Y la gente ha dicho, ah, este mensaje para Yajaira Plasencia, pero dijo mucho más, así que Yajaira, estate atenta. Estate atenta, presta atención, porque ha dicho que eso no es nada, puro vendehumo. Además... Amelita Franco, TikTok empoderado por aquí, subiendo que ella ya olvidó y deja todo en el pasado por allá. Pero, por otro lado, continúa trabajando con Cristian Domínguez. Él es el encargado de cobrar el dinerito de todos los shows que está haciendo. Pues, aquí te lo vamos a contar. Con número de cuenta incluido. Acá te lo mostramos, pero también Néstor Villanueva. A Néstor se le ha visto en un evento, pasándola de lo lindo, disfrutando las noches de Lima. Pero apareció con una señorita que ya hemos conocido antes, confirmando que están nuevamente juntos. También le preguntaron acerca de cómo se asiste a los eventos y no a las audiencias que tiene con citaciones con la madre de sus hijos. Pero, bueno, acá te mostramos qué es lo que él dijo. Así es, pero iniciemos con Patricio Quiñones. Patricio Quiñones, como ya les comentamos, es un bailarín que la rompe internacionalmente. Estuvo en todo el tour de Daddy Yankee. Ha estado con otros artistas de talla mundial. Y él, si bien es cierto, es un personaje que solamente se hizo polémico en su momento porque estuvo con Milet Figueroa. Calladito ha ido logrando las cosas que tiene. Pero ha tenido unas palabras que han generado mucha polémica. Porque él ha dicho que estar en una alfombra roja no es un logro para tu carrera. Que es más, estás vendiendo puro humo. Y las personas han dado estas palabras con nombre y apellido para Yajaira Plasencia. Vamos allá. Para tus orejitas, Yajaira Plasencia. Esta vez te cae una indirecta bastante fuerte por parte de uno de los bailarines nacionales más destacados de los últimos años. Así como lo escucha Patricio Quiñones o simplemente El Pato, el mismo que estuvo con Milet Figueroa, se despachó contra los cantantes, artistas y más que por ir a una alfombra roja o eventito importante, ya se cree la última chupada del mango. O peor aún, nos vende en el real humo farandulero. Sí, un poco más y le escribía las fotos de la Yajaira en sus redes sociales por ir de invitada hace poquito a una premiación internacional junto a Sergio George. Para él, esto simplemente no es un logro. Eso lo consigue un relacionista público. El bailarín literalmente mandó a rodar a todos quienes alguna vez se han jactado en redes de asistir a una de estas importantes ventanas. Pues no suma nada a la carrera musical de la persona. Chape su canchita y disfruten tremendos dardos cargados de veneno que serían para la Yaja. El Pato sabe a quienes le manda tremenda katana. No puedes pensar que porque subes una foto con tal y cual artista, ya estás logrando algo en tu carrera. ¿Será que el ex de Nguyen Figueroa dio la foto de la Rey del Totó junto a Marc Antonin y no aguantó el tener que chancarla a full? Quiñones sabe que de asistir a una alfombra roja solo va para hacer contactos. Chamba, crecer en silencio. Cuando revientes esa canción, publicas lo que te dé la gana. No, por Dios, Patricio no se aguantó nada y tuvo que soltarlo toditito. Chapa esa flor Yaja, porque claramente esta crítica tiene nombre y apellido incluido. Patricio Quiñones no se le suele escuchar hablar mucho. Lo que vemos más de él es en videoclips, participando en bailes, dándolo todo con artistas de talla mundial. Eso sí, hay que decirlo, sobre todo ligados al género urbano. Él llegó a nuestro país también en un concierto con Dari Yankee y fue todo un revuelo. Y es verdad, él es bailarín profesional y todo lo que tiene se lo ha ganado a pulso, a base de esfuerzo. Y ese mérito no se lo quita nadie. Pero en estas declaraciones y en plenas conversaciones, en este podcast, estaban hablando acerca de esas alfombras rojas y cómo te presentas ahí, cómo te invitan. Entonces él dice, bueno, esto se trata de que, no sé, tu manager o tu representante te consiga contactos. Porque si no estás invitado, no sé, como nominado a algún premio o algo en esa alfombra roja, como que por qué irías, ¿no? Entonces él dice, más que nada vas y es para vender humo, no es que estás logrando nada en tu carrera. Entonces, la última persona que ha estado en una alfombra rodeada de artistas muy famosos ha sido Yajaira Plasense. Entonces la gente sumó uno más uno y dijo, esto es Yajaira, esto es Yajaira de inmediato. Entonces, no sé, yo no estoy tan de acuerdo con sus declaraciones porque efectivamente no es que te estén invitando porque has hecho algo por tu música o por lo que tú hagas como artista, sino porque te invitan a que seas parte del evento o porque alguien más te llevó, como lo dijo Yajaira, ¿no? Que Sergio Giorgio la lleva. Pero al final del día estás rodeada de personas que les suman sí a tu carrera y te pueden visibilizar en otros países. No, definitivamente. O sea, es cierto lo que él menciona, ir a alfombras rojas o ir a este tipo de eventos. Obviamente es quien es un encargado de relaciones públicas, o sea, el PR, el famoso PR, él es el que te consigue de repente las entradas o te invitan porque estás relevante o sonando en algún lado. Sabemos, porque el mismo Sergio Giorgio le pinchó el globo a Yajaira Plasencia, de que él la había invitado, que ella estaba yendo como su acompañante. Eso no era, acá Yajaira no estaba vendiendo humo de que a ella le había llevado la invitación, ¿ah? Eso sí, ya sabíamos porque ellos mismos lo habían mencionado en los en vivos que también habían hecho. Pero al momento de decir que no estás logrando nada para tu carrera, que es puro vendehumo, otra cosa que dijo Patricio fue que si él fuera a una alfombra roja no subiría foto. Yo creo que tampoco, tampoco, ¿no? O sea, si bien es cierto, tú vas, creas contactos, conoces gente, puedes por ahí sacarte, no sé, hacer relaciones, decir, oye, para tal, yo hago música o tal cosa, o sea, todo perfecto. La gente lo puede ver como que te suma o no te suma. Yo creo personalmente que sí te llega a sumar. ¿Logro como tal en tu carrera que puedas así tener un trofeo? De repente no, pero sí es algo que es beneficioso para ti. Entonces no le veo tampoco lo negativo a subir una foto a estar en una alfombra roja. Yo tampoco le veo negativo a vestirte, lucirte y contar que estás en esa alfombra conociendo tanta gente, ligada a tu rubro, en el caso de Yajaira estaba ligada a la música y era perfecto para ella, la vimos subiendo fotos con Marc Anthony, ya que si va a hacer colaboraciones o no, ese es un tema aparte, pero yo estoy de acuerdo con Valeria también. Al final del día, estar en este tipo de eventos es rodearte y codearte de personas que pueden sumar en tu carrera y hacerte crecer. ¿Por qué no visibilizarlo? ¿Por qué no contarlo? Ya si el pato es su manera de ser, su personalidad, y él dice que va y en silencio, callado, hace los contactos y no sube ninguna foto porque al final del día no es beneficioso, ni que lo estuvieran invitando a bailar en la alfombra tampoco, ¿no? Pero bueno, creo que no tiene nada de malo. Y esto no es por Yajaira porque el mismo Patricio Quiñones no ha puesto nombre y apellido a sus declaraciones. Esa en general, así sea Yajaira, así sea J-Lo, así sea Thalía, así sea quien sea, yo creo que no te hace ni más ni menos subir una foto a tus redes sociales mostrando que estás en una alfombra roja. O sea, por ahí no le veo nada malo. Ahora, hay personas que de repente han lanzado su teoría y dicen que Patricio Quiñones de repente está medio picón. ¿Por qué? Porque Patricio Quiñones, te cuento, él ha sido asistente de coreografía del director coreográfico del último videoclip de Marc Antony. No sé si asistente coreográfico o el director coreográfico, eso tengo que verificar en mi celular. Pero ha estado con Marc Antony, entonces obviamente cuando tú estás en el rubro de la danza, a veces no llega a ser tan polémico como si ven a Yajaira tomándose una foto con Marc Antony, por más que no haya ningún tipo de contacto, por más que no vayan a hacer ningún tipo de contenido. Yo no creo que vaya por ahí, pero igual hay muchas personas que han lanzado esta teoría, que de repente lo dice como de pica pica, no creo, porque él le está rompiendo y él le está yendo súper rápido. Él ha ganado lo suyo, él tiene lo suyo, trabaja con Marc Antony, ha trabajado con Daddy Yankee, con Don Omar, y así estamos nombrando un clínico de artistas con los cuales él trabaja, y ya ni siquiera creo que vive en nuestro país, vive en el exranjero. Así que, Pato, que todo el mundo haga, lance, relance su carrera de la manera en como mejor le convenga, en que mejor le parezca, que al final del día este tipo de contenido y fotografías en redes sociales genere y crea tránsito por tus redes y eso también es beneficioso. Y al final hay mucha gente que le ha dado la razón también con sus palabras, y bueno, es su opinión y se respeta. Cada quien tiene derecho a comentar lo que mejor le parezca. Gracias. 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 Pamela Franco. ¿Pamela Franco? ¿Aún trabaja para Cris? ¿Pamela Franco? ¿Aún trabaja para Cris? ¿Pamela Franco? ¿A nombre de quién está la factura? ¿Quién está cobrando el dinerito? Pues Cristian Domínguez. Vamos a verlo. ¿Sí? ¿Qué? 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 Cristian Domínguez. ¿Cuánto cobra? ¿Por presentación? Así como les cuento. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Claro, no es para menos. La Franco sabe que ambos siguen unidos y por más cólera que pueda sentir tras tremendo roche, necesita seguir produciendo dinero. Más allá de lo que pudiesen sentir el uno por el otro, la chamba debe tomar curso, sobre todo por la pequeña fruta de la relación entre ambos cantantes. Y en ocasiones, al parecer, es mejor apechugar, coger la dignidad y guardársela a cambio de chivilines. Cortaremos relaciones amorosas, pero laborales no, mi cielo. Necesitamos factural y al final del día ambos tenemos una hija. ¡Gracias! 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 Firmado un acuerdo de representación... ¡Gracias! 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 Cristian, ¿tú qué sabes? Bueno, no sé, dejemos a Famelita de lado. Ya sabes, Famelita, por favor, no dejes tan de lado tú tus temas financieros. Negocio. Vamos con Néstor Villanueva. ¿Qué ha pasado? Néstor Villanueva, a raíz de que se conoció que él no asistió a una audiencia por estar haciendo en vivos y vendiendo ropa, haciendo cualquier otra cosa, menos presentarse a los temas legales que tiene con la madre de sus hijos, pues se lo encontraron en un evento. En un evento de salsa, una presentación, qué sé yo, él estaba invitado, pero no estaba solo, estaba con Grace Keren, la mujer con la que se le vinculó hace unos meses atrás, la cual también se vio que ella estaba con otro cantante, otro artista, y se vio cómo se dieron un besito. Ella negó la relación con Néstor, Néstor aceptó la relación con ella, todo un revolú. La cosa es que en la actualidad están nuevamente juntos y cuando se le pregunta a Néstor por los temas legales, judiciales, él dice, lo que pasa es que estoy pasando por un momento muy complicado. Vamos a verlo. Fueron vistos nuevamente en un evento. Habrían retomado su relación sentimental pese a todo lo que los envolvía. Así es, Néstor Villanueva y Grace Keren están más juntitos que nunca. El cumbiambero y la bailarina lo pasan recontra lindo. Él tiene tiempo para salir a toñar, divertirse y más, pero no para las audiencias a las que debería asistir y ver cara a cara a Flor Polo. Lo que nos llamó la atención fue que precisamente este par aparece 10 campantes. Es más, anunciando que regresaron. Así como lo ve y escucha, primero se intenta hacer el loco, que solo fueron invitados y ya, pero luego confirma que ha enterrado al 100% a Flor Polo y ha retomado su relación con la Keren. Lo que también nos despierta hartas dudas. ¿Será que Néstor perdonó a la mujer que en febrero de este mismo año protagonizó un besito con un hombre que no era el cumbiambero? ¿Quién es? ¿No me reconoces, Néstor? No, bueno, sí. Y nosotros recordamos hace tres meses aproximadamente que Grace habría adornado a Villanueva con el reggaetonero Niga. Repetimos, el cantante habría perdonado este episodio y habría regresado con ella, por más que en su momento la bailarina descartara cualquier vínculo sentimental con Néstor para, como quien dice, salvarse de tremenda infidelidad. Bueno, cada loco con su tema. Eso sí, alguien dígale a Lex de Flor Polo que así como sale a divertirse, mínimo cumplen también asistir a sus audiencias. Vemos a un Néstor Villanueva matándose de risa. Además, le ponen la cámara y le baja la cámara. Graciosísimo. Bueno, al final parece que el reportero de este programa y él, bueno, ya se conocen, tienen una buena relación. Entonces, esto es como de jueguito, ¿no? Porque, claro, después ya si no se hubieran atacado de por qué le agarraba el celular, por qué bajaba la cámara. Pero independientemente de eso, él estaba feliz en un evento y, bueno, esto ha llevado a que mucha gente se pregunte, ah, para eso sí está recontratento. Cuando le llega la invitación a algún evento de lanzamiento de alguna canción o alguna otra marca, pues ahí sí está en primera fila y con su parejita. Pero para las audiencias no ha estado presente. Recordemos que él había aclarado que no le había llegado ningún tipo de notificación, que él no estaba enterado, que había audiencia, porque si no, sí hubiera ido. Claro, entonces a raíz de esto, él dijo, voy a hablar con mi abogado, voy a ver. Pero sí, mi querido Néstor, como estás tan atento a las invitaciones que llegan, porque a nosotras también nos llegó la invitación de ese evento por WhatsApp, tú también deberías estar un poco más atento y pendiente, tal vez con tu abogado, con tu asesor legal, con quien vea tus temas judiciales, para saber cuándo tienes una situación, cuándo no. Ahora, yo vi, ¿sabes qué? He podido notar en este video de Néstor, de cómo está, jajaja, jiji, jiji, le pone la cámara y cambió su semblante, cambió su semblante y dejó que esté pasando por momentos complicados. Entonces, no sé, sentí un poquito de, como, no sé, una careta puesta. Como una victimización. Una victimización, no me gustó. Diferente a las anteriores ocasiones en las que he visto a Néstor declarar, ahora lo vi reírse y de pronto cambiar y decir que estaba pasando por un momento complicado y qué sé yo. Entonces, sentí... Bueno, es que, claro, es que en realidad, o sea, si bien es cierto, no es como que se haya, no es como que haya dejado de lado una audiencia por ir al evento, pero no le conviene o no le funciona que la gente vea que sí está jajaja, jiji, cuando a otras audiencias no ha asistido, ¿no? Ahora, él habló, pues, de que ya habían retomado su relación con esta chica con la que estaba ahí sentado. Pero esta chica, él dijo que habían retomado. Pero yo no sé si habían retomado o recién han iniciado una relación, porque ella, cuando hablaron antes, cuando había pasado todo lo que le habían captado con otro cantante que se había dado un besito por aquí y ella negó que estaba con Néstor Villanueva, pues, se supone, entonces, ¿estaban o no estaban? ¿Cómo retomas tú una relación si no has estado? Creo que lo único que no estaba enterada, que estaba en una relación, era ella, y el único que estaba dentro de esta relación era Néstor. Pero bueno, vamos a dejar que esto continúe su curso, ya veremos con qué nos sale Néstor Villanueva más adelante, veremos realmente qué sucede, porque ahora tenemos que mostrarles y contarles algo muy importante. Así es, ¿quieres verte y sentirte increíble? Prueba Sotilité. Sotilité contiene entre sus ingredientes cuatro extractos de plantas naturales conocidas por contribuir a eliminar la grasa corporal, acelerar el metabolismo, bajar de peso y mejorar la digestión, sintiéndote saludable naturalmente. Sotilité es líder de la categoría de adelgazantes en Ecuador y ahora ya está disponible en Perú. Sotilité, la opción natural para verte y sentirte increíble. Encuéntralo en las principales cadenas a nivel nacional. Gracias, Sotilité, por acompañarnos. Nos vamos a una pausa comercial, pero al regresar, ¿quieres un producto que te atenúe las arrugas, que te ponga la piel de bebé en minutos? Nosotros te la mostramos. ¡Vamos, ya volvemos! ¡Vamos, ya volvemos! ¡Vamos, ya volvemos! ¡Vamos, ya volvemos!